Estamos entrando a la recta final. Voy a... Todos estos que son Sheer, es que moví mis, mi cosmetiquera. A ver, estos ya. Estos sí quedaron, regresaron a su lugar. Todos los Sheer ya se me caducaron desde diciembre del 2019. De todos ellos, me voy a quedar con estos cuatro. Este que es un coral que me encanta. Me gusta porque me sigue hidratando los labios. No hay ningún problema. Este que es como moradito, también me fascina. De hecho, en la semana los he llegado a utilizar. Este también es muy sutil el tono, pero me gusta. Nada más como para darle un poquito de brillo e hidratación. A pesar de que la promesa del labial no es hidratarte, lo siento súper bonito. Como si aplicara un tipo labello. Obviamente no con esa función del labello, que propiamente es darle protección a tus labios en cuanto a la hidratación. Y vean de los Sheer, ya este es el que más me han contado, que es el color rosa 216. Uf, es un color súper bonito. Y mire, me voy a esperar mejor ya a terminarme. Pero pues me quedo con esos cuatro. Y de estos, que son, bueno, aquí tengo otro Sheer, que este se lo voy a obsequiar a una vecina. Este morado que se los puse en un video donde el día del muerto, si no sé qué tanto. Ese día, chicas, sentí ya mis labios como muy secos. Entonces ya caducó. Sentí otra textura en los labios. Uy, este desde julio del 2019, entonces este sí dice adiós. Y este rojo, pues está como en esa misma situación. Estos dos, permítanme, estos dos son metalizados. Son de una línea de metálicos, metalizados. Y pues dicen adiós. Aquí está el morado. Y aquí, y es que hasta se sienten. Y aquí está el rojo. Tonos súper lindos, pero pues desafortunadamente como que sí les cambió rápido la textura. Y no los puedo seguir utilizando. Entonces, bye. Esos dos, este lo voy a obsequiar. Y pues bueno, de los labiales que nada que ver con Natura, pero que sí los uso. Este crayon que fue, este, fui víctima de, ¿cómo se llama? De la mercadotecnia con Rosy My Mako. Nada más que en otro tono. Me encanta, me lo han chuleado muchísimo. Es un tono súper bonito vino. Y entonces, sí, este de ley se queda. Estos dos los acabo de adquirir. Son de level. Son de textura terciopelada. Y me ultra, mega fascinaron. A ver. Este da este swatch así. Es súper bonito este color. Y es el tono punch. Wine, wine, punch. Y este, pues lo acabo de comprar. Apenas, ¿qué tendré con él? Un mes, dos meses. Y este también está súper bonito. El soft malva. Son de esos que, en textura como cremosita. Vean qué tono tan bonito. Es muy bonito. Y dejan el efecto como aterciopelado. Entonces, estos, obviamente, aquí se quedan. Mis hermosos, preciosos. Pero, 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 estos cuatro, pues ya no inventen. Estos los tengo desde, bueno, aquí no dice la fecha de caducidad, chicas. Pero estos los tengo hasta desde que seguía todavía estudiando. Y este fue el que nunca, o sea, nada más hice mi gasto innecesario. Porque no, nunca me funcionó bien. Aunque este me puede funcionar para obras de teatro. Entonces, este sí se queda. Por obras de teatro, cuando tenga que tener como una apariencia más paliducha de la que ya tengo, este me va a funcionar súper bien. Pero este sí ya nada que ver. Este sí huele raro. Entonces, les hablo que tengo con ellos más de cinco años. Entonces, no, ya. Bye. Este rosita me encantaba. Pero igual ya ni, es más, ya casi ni tienen producto. Entonces, ah, bye. Y este, sí es un rojo. No, pero este es el que más, más raro huele. Entonces, no, ya. Adiós. El Jordana lo uso para teatro igual. Y este de Natural Gloss Labial. Todavía está en buenas condiciones. Entonces, sí se queda conmigo. Así que, ay, aquí se queda mi cosmeticara, permítanme. Entonces, chicas, de los 40 labiales, me voy a deshacer de 9 labiales. No fueron tantos como yo pensaba. Si se fijaron, hay algunos de mis labiales que ya están a punto de terminarse. Entonces, por sí solitos, con el uso, se van a ir. Pero, porque me los terminé. Pero ya de entrada se me van 3, 6, 9 labiales. Así que, hasta aquí mi depuración de labiales. Espero, pues, que les haya interesado. Echen un vistazo a sus productos. Algo que yo les recomiendo y que hago mucho es utilizar un labial al día. De hecho, cambiarle. No casarme con que, es que esta soy yo. Me quise recargar. Este, no casarte con, es que esta soy yo. Siempre uso este labial. Trata de ir así como rompiendo ese esquema y ve, no sé, experimentando y darte esa oportunidad de verte de diferente manera. Claro, este es solo una invitación. Finalmente, tú eres la que decide con qué te sientes mejor. Si tú te sientes súper bien con un solo tono de labial, maravilloso. Entonces, solo era como una invitación. Así que, con esta mano súper pinta o rejeada. Qué bonitos, vean. Esos dos tonos. Me despido. Uy, los vinilo, vean. Qué bárbaros. Entonces, sí, con esta toma. Me despido. Y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.